¡Suscríbete al canal! La ciudad de Spirella Aquí está, perfecto Y hay que entrar al nuevo mundo Así que vamos a ir por pasos Tengo aquí apuntado más o menos donde la había encontrado la última vez Así que por aquí Vale, salimos Y voy a ir al sur A ver, por el sur, por el sur Había un tren, ahí está Ahí y aquí Vale, entonces era aquí ¿No era por aquí, tío? Fastidio, yo creí que era por aquí Creí que era por aquí Porque era en el sur Ah, no, la puerta era esta Vale, 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 vale Tío, yo juraría que era por este lado Pero igual Bien, a ver, no quiero perderme aquí Entonces vamos a hacerlo Y supuestamente esto era hasta llegar hasta la puerta del otro mundo Porque no podemos ir por ningún lado más A ver, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y por aquí Vale, entonces entrábamos en lo de Crisolia Ahí está Y esto era por el medio Si no recuerdo mal A ver Más repelentes, sí A ver, aquí, 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 aquí Esto era por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí Habíamos desbloqueado todo esto Si no recuerdo mal Esto como era Es que no me acuerdo bien como era todo esto A ver Había que encontrar Había que subir arriba Entonces, si voy por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Había que subir por esa de ahí Vale, repelentes, sí ¿Cómo se cambiaba esto? Ah, bueno, así era Digo, ¿cómo le dices que se cambiaba esto de aquí? Vale, esto, por aquí, nada Seguimos Ese estaba abierto Perfecto Ahí Esto era por... ¿Dónde era esto? Por aquí Por aquí Ahora esto era por aquí, aquí, aquí Vale, y ahí está la puerta Uf Dios Para encontrar la puerta Vale, por la derecha Era esto Ahí, ahí Y ahí está Y esta es la célula 5 Vale, bueno Pues tenemos entonces La célula 5 Perfecto Y si no recuerdo mal Aquí ya no había ninguna más Voy a ver Qué más tengo apuntado Vale, sí Aquí era el desierto Ahora tenemos que irnos al desierto Vale, entonces Esto hecho Perfecto Ya está Ninguna más Por aquí Nos podemos ir ¿Puedo hacer vuelo desde aquí? Vale, puedo hacer vuelo Genial Ahí Volvemos al kit nocturno Vale, entonces Bolsa Carmen Vuelo Tenemos que ir por aquí Porque tenemos que ir al desierto Y esto Por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Vale, compramos Ahí está Y repelente Y repelente más Y venga Vámonos Va Directo aquí Y ahora hay que encontrar La puerta Que era justo a la derecha Pero es por aquí No A ver A ver Sigo un poco Ahí está Digo, yo juraría que era por aquí Dios Lo tenía yo aquí apuntado Vale, vamos a ver Porque esto era como un maldito puzzle Y vamos a ver si encontramos todas las cosas Entonces 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 Aquí hay que encontrar unas pocas Paseamos aquí A ver, esperad Bien Vamos a ir por la primera Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, ahí está La primera La tenemos Genial Esta era la célula Seis Ya llevo seis células Vale Seis células No quiero perderme Vale Estamos aquí Que es por donde debemos salir Por aquí Y luego era por aquí Hasta ahí Esperad Por aquí Por aquí Por aquí No, pero por ahí no puedo entrar Entonces tiene que ser por aquí A ver Por donde entramos Aquí Y esta Vamos por aquí Y Ya tengo esta Vale Genial Otra más Perfecto Uff Vale Entonces vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Volvemos al centro Tenemos que tomar de referencia Al centro Si no nos vamos a perder Vale Entonces esta de aquí Pero esto era un camino Que no te conducía a ningún lado Entonces por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí Por aquí Ah no Está ahí arriba Espérate Que la veo Aquí Aquí Y Vale Aquí hay dos Pero creo que primero hay que coger No quiero perderme Primero creo que hay que coger una de aquí abajo No quiero perderme Aquí no está Aquí Vale Quiero ir como las tengo apuntadas Para no perderme Vale Esta sería la 8 Volvemos Aquí 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 Cuidado Porque esos son Pokémon Algunos Hay que tener cuidado Vale Entonces esta Aquí es la 8 Genial Vale La otra La 9 Era bastante fácil La he visto antes Estaba aquí Bien Ahí está La 9 Genial Entonces Entonces Esta ahora era Hacia la derecha Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Ahí Aquí Ahí 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 Aquí está Y esta es la otra Que hemos visto Desde el otro lado Recordemos que Estas están como Interconectadas Vale Esta era La 10 ¿No? La Pokémon No Bolsa Vale Ya Llevo 10 Ya Tíos Ya llevo 10 Vale 10 Perfecto Hoy hemos hecho Unas pocas ya Vale Entonces Eh Vale Entonces ¿Por qué? Por aquí A la zona centro De nuevo A ver A ver Esta es la zona centro No Esta es la zona centro No es la zona centro No Esto no es la zona centro A ver ¿Dónde me dices estoy? No me quiero perder Vale Esa otra es la que tengo que llegar Vale Entonces Si quiero llegar a esa Tendré que ir por aquí No Por ahí estaba la otra A ver A ver Paredita por esa Tengo que ir por el otro lado Y aquí hay otra más Esta tampoco la he cogido todavía Hay que subir Hay que subir Aquí Vale Entonces estamos aquí Si voy hacia aquí Debería estar Esta otra Que he visto antes Ahí está Perfecto Vale Entonces ahora Si vamos hacia el otro lado A ver Por aquí Por aquí Vale Para ahí entrar Pero ahora Si voy hacia aquí Ahí arriba Hay otra Aquí está Perfecto Y esta sería la otra Que tengo apuntada ¿No? Sí Vale Entonces Aquí Perfecto Bien Y entonces Ahora tengo que ir a poner las otras De arriba A ver Hay que trepar para arriba Como se llama Aquí Trepamos Bien Uff Vale Por aquí Perfecto Bien Bien Espérate Por aquí A ver He subido por esta Si voy por aquí Me falta una Me falta una Que no he encontrado Tengo otra más apuntada Y no la he encontrado A ver Tengo otra más apuntada Que no he encontrado Por ahí no está A ver Me falta una más Que tengo ¿Cuántas tengo? Ah no Tengo trece Las tengo todas Espérate Tengo trece Vale Bien 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 Esa la tengo Ahora tengo que subir Arriba Vamos Hacia la zona De arriba Uff Que aquí hay muchísimas En el desierto Las tengo apuntadas Y no quiero perderme Vale Entonces Eh Hay que encontrar La calle por aquí Aquí había una Ahí está Genial Vale Esta es la catorce Uff ¿Cuántas más hay? Catorce Y ahora había que entrar En cuadera Vale Eso estaba cerrado Creo que habría que abrirla Si no recuerdo mal Tendría que abrir todas estas De aquí O estaba aquí Segunda puerta abierta Vale Hay que entrar Porque necesito entrar En una de las otras zonas Ha dicho que segunda puerta abierta Perfecto Repelente Perfecto Pero ahora había que venir Por aquí Y aquí Le damos a esta palanquita Ahí Entramos Catorce Catorce Depresión de células Alcolonación de células Aplicable ¿Tan fácil ¿Elas he perdido? No, lo tengo aquí No, lo tengo aquí Creí que la había perdido Maldita sea A ver, vale Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Y por aquí Por aquí Abierto Vale Aquí es donde está La otra Y ahí está Célula Cigarde Perfecto Y con esa Tengo 15 células Vale Perfecto Y entonces Si hablo ahora Con Con la de esta 10 células necesarias Construir Sí Construyendo Y tenemos A un Cigarde No le damos Nada Podo ¿Quieres enviar Vale ¿Quieres enviar Un Pokémon Del equipo Al PC? Vale Vamos a enviar Uno al PC Vamos a enviar Por ejemplo A Ash No puedo ¿Show? ¿Quieres enviar Un Pokémon Del equipo Al PC? Vale Dile que no Ya está Vale Bien Entonces Esa parte Hecha Y ya tengo El de 10 Así que Nos podemos Ir de aquí Por ahora Esta parte Hecha Por ahora No tengo Que ir A ningún lado Más Vale Genial Entonces Hay que bajar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Bien Por aquí Bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahí está La puerta Y de aquí Hacemos Pokémon Vuelo Y volamos Al Club Nocturno De nuevo Uff Tíos Vale A ver Supuestamente Tengo 15 He construido Al primero Ya Ahí está Ya tengo A este Cigarde Perfecto Uff Interesante Interesante Vale Tengo que transformarlo Así que necesito Las demás células Todavía Para poder hacerlo Más repelente Más por aquí Vale A ver Voy a ver Dónde están Las siguientes Vale Venga Vamos a por la siguiente Pokémon Vuelo Y hay que volar De nuevo Aquí Vamos a ver En Ciudad Espinela Salimos Por aquí Vale Y hay que ir Hacia la zona De aquí Aquí Si no recuerdo mal Vale A ver Y luego aquí Era la que tenía Las dos rocas Más cercanas Que eras tú Vale Ahí está Y ahí Vale A ver No me quiero perder No me quiero perder No me quiero perder A ver Por aquí Había que ir Hacia el fondo Arriba A ver Por aquí Por ahí no puedo ir Había que ir Hacia el árbol Creo que era Aquí 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 Vale 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 Efecto repelente ¿Dónde es? Por ese otro lado Ahí creo que era A ver Vale Tengo que llegar Ahí A esa célula Entonces Por ahí nada Por ahí tampoco Por ahí tampoco ¿Cómo llegabas Hasta este otro lado Tío ¿De esto se activa aquí o no? No No Aquí está el acelerador Primero Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí tampoco puedo ir Por ahí tampoco puedo irme ¿Cómo llego Hacia ese otro lado? ¿Qué es lo que se ha pasado? Que por aquí no puedo llegar Vale Por ahí atrás No puedo pasar Así que por ahí No puede ser Por aquí tampoco Aquí tampoco No Y por ahí no Y por ahí no Y por ahí tampoco Por aquí es por donde he venido Y si ando por toda la otra parte de ahí Por ahí no puedo ir Pero por ahí atrás Creo que sí puedo ir A ver Vale Ahora Bien Encontré el sitio He encontrado el sitio Ahí Aquí 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 Vámonos Aquí Vale Ahora sí lo he hecho Ahí está La célula Encontrada Célula número 16 Tíos Uff Bastante célula Ahora eh Vale Entonces ahora ¿Dónde tenemos que ir? Vale Entonces Vamos por aquí Por aquí nada A ver Aquí nada Aquí nada Hemos encontrado esa Quiero encontrarlas todas Por ahí nada La otra es que estaba como en unas En una isla o algo así Por ahí no puedo ir Más Más repelentes A ver Esto no habrían Como No se habrían caminos aquí O algo de eso Creo que habrían caminos Pero no estoy seguro Vale Sí Aquí por aquí Ahí Vale A ver Calvado Hay que encontrarlas La otra estaba en la otra parte Yo había mirado por todos lados Por si acaso No, esto no Esto estaba en la zona de arriba A ver Por aquí Ese se activa ahí Aquí no había nada ¿Verdad? ¿No? Por ahí tampoco Por aquí Por ahí tampoco Por aquí tampoco Creo que estaba en ese otro lado Creo que es por allí Pero estoy seguro Aquí está otro pilar A ver Maldita sea Que me dejen abrir los pilares Vale Por aquí nada Más repelentes Bien Por aquí nada Por ahí tampoco Nada A ver si todo Si está Yo creía que no Y está aquí Sí en esta parte A ver Por aquí Estoy buscando Estoy buscando Pues ahí tampoco Puedo entrar Ahí está Esta es la que buscaba Vale Célula 17 A ver ¿Hay más células aquí o no? A ver Que tengo apuntado Vale Bien Entonces aquí ya no tenía más células Perfecto Así que de aquí nos vamos Uff Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a salir Voy a salir por esta No sé dónde estoy Pero bueno Salgo por esta y ya está Estamos en el bosque profundo De Crisoria ¿Puedo volar desde aquí? Vale Puedo volar Perfecto Y nos vamos Vale Entonces Ahora mismo tengo 17 células Perfecto Así que Genial Estamos con 17 células Me encanta Uff No está mal No está mal No está mal Vale Vamos a quedarnos Nos quedamos entonces por aquí Creo que Teníamos 4 Y tengo 17 Ficaros la de células Que hemos encontrado hoy Vale Nos quedamos entonces por aquí Siguiente episodio Seguimos buscando Más células Ya tengo el cigar de al 10 Así es que Genial Muchos que ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Y me quedan solicitados Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias!